En las vísperas de la solemnidad de todos los santos, la tertulia cofrade último varal informó sobre el nombramiento de Manuel Rincón Gallango como vigésimo sexto exaltador de la figura del costalero en los palacios y Villafranca. Así, de hecho, lo dio a conocer la tertulia en redes sociales a través de un comunicado en el que avanzó también, que será este próximo sábado 20 de enero, como es tradición, coincidiendo con la onomástica de nuestro patrón San Sebastián cuando se le entreguen las pastas en las que se incluirá su texto. Cabe recordar que Manuel Rincón es hermano de la Hermandad de la Veracruz y San Isidro Labrador de los palacios y Villafranca desde el mismo día en el que nació. También lo es de la Esperanza de Triana y de la Hermandad del Museo de la Capital Hispalense. Desde su niñez está muy vinculado a la Hermandad de la Veracruz por la cercanía del lugar en el que se crió en plena calle Larra del barrio del Furraque. Como costalero, debutó en el año 1995 con el Sagrado Corazón de Jesús y durante 20 años ha formado parte de la cuadrilla de la Inmaculada Concepción que procesiona en el Corpus Palaciego. En cuanto a las imágenes que procesionan en Semana Santa, fue contraguía de la Virgen de los Medios en 1993, pero durante la procesión del Marte Santo Palaciego. En Sevilla forma parte de la cuadrilla de costaleros de la Virgen de las Aguas del Museo durante 10 años. Actualmente forma parte del grupo de costaleros que portan el paso de la Esperanza de Triana en la madrugada sevillana. Manuel Rincón Gallango, que se crió en el seno de una familia creyente, algo que ahora intenta inculcar a sus dos hijas, asume este encargo con mucha emoción e ilusión. Aunque desde la amplia familia que conforman el importante número de costaleros de los Palacios y Villafranca, era el suyo un hombre que se venía proponiendo desde hace tiempo para pronunciar la exaltación al costalero en nuestra localidad.